muy buenas amigos de youtube estamos en otra super carrera de estas de las antiguas cuando no existían aún los todas las cosas acrobáticas es lo que digo en fin esta es una carrera aquí con otros suscriptores y bueno pues hay una vale hay una acrobacia con contenedores y bueno tiene buena pinta no es de aquí es un poco difícil es porque subirse arriba estaba justamente en la pista de la pista de los helicópteros y de aviones y aquí hacemos las partidas de supervivencia me pongo primero bueno es una carrera sin contacto por qué yo creo que es mejor no porque así cada uno hace su carrera y luego y así de tres y ahora pues saltamos por aquí madre mía pero esto que es madre mía una acrobacia aquí en la antena parabólica que fuerte parece vale y no cojo punto que fuerte tío he pasado por el lado y no he cogido no coge punto bueno tercero bueno esperemos que al menos en la otra acrobacia la gente se quede un poco ahí madre mía que guapo ahí justamente vale ahora no llego en la misma pantera parabólica han hecho ahí una acrobacia y que bien les ha quedado vale ahora sí vale despacito vale como un poco velocidad y ahora hacia la izquierda vale a ver si me coge el punto vale y ahora pues nos vamos para la acrobacia vale vamos a seguir guapo mira ahí la vemos la vemos ya madre mía vale vamos a ver más a la derecha Vamos a ver un poco más, hay que caer un poco más, como un poco más fuerte, vale. Vamos, giramos, giramos, vamos, ¿qué pasa? Hay que ser un poco más... Venga, tercero, desde el final dice que va a la vencida. Vale, 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 vale. Es descarado. Nooo. Bueno, pues solo hay una solución, vamos a hacerlo en primera persona, que seguramente podemos controlar un poco mejor la distancia. Vale, vale. Vale, ahora sí, tío, parece que vamos por la carretera, parece que vamos en plano. Vale, vale, perfecto. Tía, qué fácil. Claro, es que de la otra manera, la cámara se te va hacia un lado y tampoco controlas un poco por donde va el coche. Y de esta manera, pues ya ves tú, esto es muy fácil. Solo tienes que ir jugando un poco con el gas, pues bueno, porque tampoco he subido acelerando el toque, ¿no? En el que he subido como tocándole un poco, ¿no? Tocándole pero sin frenar. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Vamos a sentamos para aquí. Bueno, segunda vuelta, voy primero. No me sigue ni el Tato. Y vamos a... Creo que esta carrera voy a ganarla. Porque está todo el mundo ahí que no puede repasar. Estoy escuchando los comentarios. Están ahí todos. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Vamos a la carrera. Bueno, estoy aquí con mi Super P20. Es el mejor coche de GTA para mí. Súper bien. Enseguida se acelera. Mierda. Ojo, podría saltar el pie al punto de una ahí. Con mucha velocidad. Exacto. Lo que pasa es que está muy arriba, creo. Creo que no llegaría. No, no, no. Solo bien. Que tenemos tiempo. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Hacemos el puerto. Y llamamos por medio. Venga, pues vamos a hacerla otra vez. Ahora realmente queda en primera persona. Parece super fácil. A ver que se me ha salido el... Se acende del aire. Muy bien. Vale, listo. Bueno, vamos a continuar. Es que tenía ahí el aire puesto y está dando un poco de frío. Esto que me pasa. Vale, giramos por aquí. Y como tenemos tiempo de sobras, pues porque íbamos a tirar ya. Vale, vamos a ir por otra vez. Vale, miramos un poco. Pues... Mira, mira. Primera persona. Buah, qué fácil. Mira, parece que vamos por la misma carretera. Solo hay que ir girando un poco. Vale, vale. Así, así. Buah, perfecto. Voy a subir más arriba si quiere. Venga, niño, vamos. Vamos. Venga, quedan cuatro puntos, creo, para llegar. Bueno, pues espero que os haya gustado esta acrobacia, que está realmente bastante guapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Suscribíos a mi canal. Y gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y... Yeah. Yeah. ¡Suscríbete!